Familiares de internos de la cárcel de Cancún comentaron que se llevarán a cabo algunas festividades con motivo de las fiestas decembrinas. Sin embargo, las autoridades carcelarias se niegan a recibir a los medios de comunicación, por lo que se desconoce qué tipo de eventos se llevarán a cabo al interior del penal. Por lo regular, en los días festivos, incluso en la cárcel de Cancún, se llevan a cabo eventos alusivos. Pero en esta ocasión se desconoce si será así, ya que desde que tomó las riendas de la cárcel, Salvador Reyes Muñiz no ha tenido contacto con ningún medio de comunicación. De acuerdo con personal del penal, es porque se le dio la instrucción precisa de no dar entrevistas a los medios, y es por ello que las puertas se volvieron a cerrar a los comunicadores. De esta manera, se regresa a la política de puertas cerradas en la cárcel de Cancún, con la finalidad de que no vuelva a quedar en evidencia las anomalías que se registran en el interior. Familiares de los internos afirmaron que el nuevo alcaide tampoco les ha dado la cara. Sin embargo, desde su llegada ha realizado varios cambios y ha restringido la entrada de varios alimentos al penal. Informó para Notivisión, Alejandro García.